Lamentablemente Ben Hur perdió otra vez, en este caso fue en el Chateau Carreras frente a Talleres, goleada mediante 4 a 0, terminó ganando el equipo de Tito Rebotaro por sobre los de Adrián Gorostidi, que inminentemente estarán descendiendo. Solo continúan una semana más porque Alumni en Villa María en definitiva no pudo ganarle al Deportivo Maipú. El equipo cordobés fue notablemente superior y aprovechó esta grave desatención defensiva donde pierde la pelota en la salida Leandro Roldán para inaugurar el marcador de esa forma mediante el loco Lisandro Sacripanti. La T transformaría la victoria en goleada por estos goles que estamos observando. Nuevamente Sacripanti se anotaba en el marcador, también el goleador Adrián Aranda y Damián Solferino redondearon este contundente resultado que deja al borde del abismo al equipo de Gorostidi. Y que de tan mal que está, ni siquiera pudo aprovechar este penal que terminó fallando el exjugador de Colón de Santa Fe, Fabián Castillo. Es un triste momento para el fútbol rafaelino porque reitero lo que decía en el inicio, es inminente el descenso de Benur. Gracias. 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 Gracias.